Hola amiguitos y amiguitas, soy Buster, la malvada bacteria de pequeñas sonrisas. Y estoy aquí muy emocionada porque la princesa Muela y yo... Jugaremos al concurso que alimentos nos hacen bien para que todos los niños y niñas del programa de salud oral de Junaev vean mi victoria. Y comenzamos. Por un lado tenemos a la más sana, hermosa, fuerte e inteligente, la princesa Muela. Y por el otro, Buster. ¿Qué fruta tiene vitamina C para no resfriarnos? Las papas fritas. Incorrecto. ¿Princesa? Las naranjas. ¿Son tan ricas? ¡Correcto! ¿Cuál es el alimento que tiene muchas proteínas, minerales y vitaminas y no tiene grasas que enferman el corazón? ¡Uy! ¡Esta me la sé! ¡Los chicles! Porque tienen harto azúcar. ¡Incorrecto! No, Buster. La respuesta correcta pueden ser los porotos, las ricas lentejas, los garbanzos... ¡Exacto! Todas las respuestas son correctas. ¿Qué fruta roja o verde cuida el corazón? La manzana. Pequeños alimentos que son muy nutritivos y ricos en... ¡Brutos secos! Alimentos llenos de vitaminas y fibra... Las verduras. Líquido que hay que tomar durante el día... ¡Mucha agua! ¡Todas son correctas! ¡La princesa Muela ganó! ¡Ay, qué emoción! Le dedico este premio a todos los niños y niñas del programa de salud oral de Junae. Donde desde 1991 los dentistas, asistentes y educadores nos enseñan a cuidar de nuestros dientes. Y recuerden que comer saludable también es necesario para cuidar de nuestra sonrisa y nuestro cuerpo. Sin olvidarnos el cepillado de antes de ir a dormir. Es el más importante porque las bacterias no duermen y es cuando más caries hacen. Y así poder jugar y crecer felices, sanos y fuertes. Y además recuerden pedirle a la persona adulta que les cuide que les lleven a revisar sus dientecitos a los módulos dentales de Junae. Porque hace más de 30 años que Junae cuida de nuestra sonrisa con una atención integral.